Bueno, vamos a revisar la información confirmada por Gendarmería, que es la muerte de Cupertino Andaur. Recordemos que él fue condenado a presidio perpetuo por el inicio de violación de un niño de nueve años. Esto ocurrió en el año 1992. Fue un hecho que conmocionó a la opinión pública, que generó además también toda una discusión y un debate respecto a la decisión que había tomado la Corte de Apelaciones y que ratificó la Corte Suprema de condenarlo a muerte. Y por el indulto entregado por el entonces presidente Eduardo Frei Ristagle. De hecho, lo hace en cadena pública y ahí es cuando dice la pena de muerte es tan inhumana como el crimen que lo motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla. Como les decía, fue un acto que generó muchísima discusión, debate en ese momento. Y la información que entrega hasta el momento Gendarmería es que no hay claridad en la causa del deceso. El alcaide del penal, el coronel Rubén Pérez Riquelme, asiló el sitio de este suceso y informó a la jefatura institucional y también al Ministerio Público respecto a este deceso. Mientras se espera que llegue un fiscal de turno para poder conocer detalles y se realice una investigación para determinar las causas del fallecimiento. En un caso, como yo les decía, que generó obviamente mucho impacto por este crimen, por la muerte de un niño de nueve años, por toda la investigación, pero también, posterior a ello, fue respecto al tema de la pena de muerte, ¿no? Que sabemos que ya en nuestro país no está contemplado en nuestra legislación y sobre todo por el indulto presidencial que le concedió en ese momento Eduardo Frey. Así que es una información en desarrollo, pero ya tenemos las condiciones y así lo ha establecido, la posibilidad de confirmar el fallecimiento de Cupertino Andagur en la cárcel a sus 70 años de edad. A la espera entonces de una investigación que pueda dar a conocer los detalles de las razones de su fallecimiento.